Y el perro cantaría. Canta un poco. Seguro que fue Nelson. Miran algo que sale, que sale. Ya se levantó y tiró algo, seguro, miren. A ver, pues miren. Silvia, te voy a decir una cosa. Sí, sí. Ay, ¿por qué no te pararon? Mira, que, que... Silvia, no, porque no se puede... Silvia, no, porque no se puede. Silvia, no, porque no se puede. Silvia, no, porque no se puede. Ya, pues sí. Tocaste bien. Solo, solo, solo.